que van a dar en la calle 8 ya tiene el récord de España en 26-4 igual o ese legendario récord nacional de Ángela San Juan del año 2009, o sea, Ángela todavía es plusmarquista nacional, tremendo en larga también, ¿no? en larga yo no se lo quitaron ya, pero Ángela... estuvo muchísimos años, además era del 2007, ¿no? el récord de Ángela Ángela era muy buena, era pequeña, pero era buena y bueno, fue finalista en un mundial, si la mañana no me falla en Barcelona 2003, con 26 segundos Ángela, palabras mayores que habla bien de Ángela, pero mal de nuestro país que no ha encontrado una sucesora 20 años después bueno, seguimos, Devar, otra vez buceo largo igual que Kim Bush, igual que Dilido pero va a ser Devar la que se imponga con 25-2 termina cuarta, ¿eh? Lidón y Lidón, muy bien 25-9 ha hecho Lidón pues ha batido el récord de España, ¿eh? Sí, sí 25-9 está muy bien, Lidón, está en un momento de forma bárbaro es el segundo récord nacional que rebaja Lidón es un auténtico marco ahora ya sí podemos decir que es que es suyo es suyo, porque estábamos comentando que lo compartía con Ángela pues 25-96, fantástica con eso estás del trísimo, ¿eh? o sea, que nadie dude que, o sea, tendrá opciones de, no, tendrá no van a dar seguro la semifinal y tendrá opciones de pelear la final es un auténtico marco si hablábamos de las jóvenes pues buen rendimiento también